Esta es una obra muy importante para Lima, más que para Biel Salvador. Este es un hospital que ayuda a descongestionar los hospitales que habían acá o los centros de salud. Porque este es un hospital que tiene la capacidad para que la atención a más de una millón de familias. Además de esto, por la modernidad, este hospital se conecta también a través de la telesalud con el Neoplasifas. De tal manera, el tratamiento de enfermedades oncológicas. Este es un hospital que con el equipamiento que tiene se pone a la vanguardia, inclusive del sector privado. Porque este tipo de equipamiento no lo tienen las físicas privadas. Lo que quiere decir es un mensaje de confianza a las familias de Biel Salvador, de Biel María del Triunfo, San Juan de Miraflores, etc. De que acá pueden medir con toda confianza de atenderse y no necesitan usar infraestructura privada donde se van a pagar. Dentro de esta tarea, este hospital, o mejor dicho, el MinSA, con el Salud, tiene un convenio de intercambio prestacional. Por lo tanto, las intervenciones de diferentes familias que puedan tener o bien el seguro integral de salud o bien pertenecer a la salud, no van a tener contratempos en hacerse atender a uno de los hospitales de estas dos cadenas. Porque el intercambio prestacional ya está asegurado. Ese es un problema que hemos resuelto cuando llegamos al gobierno. Veíamos el problema de que los que estaban asegurados en el CIS no podían atenderse a un hospital de salud y viceversa. Hoy día, eso lo hemos solucionado a través de un convenio. ¿Podemos decir que la valla ahora es alta para quien lo va a suceder? ¿Hay que seguir trabajando en la salud y en la educación? Yo creo que la valla es alta, modestia aparte. Pero también quiero señalar que las exigencias de llevar salud de calidad a todo el país todavía tienen un largo trecho por recorrerse. Y esto tiene que ser un trabajo mancomunado del gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales. Porque muchas veces para construir un hospital tenemos el problema del terreno, tenemos problemas de la forma como se va a administrar el hospital. Muchas veces los gobiernos regionales y los alcaldes quieren ellos mismos hacer el proyecto. Y ahí vienen los problemas porque hemos visto que en la mayoría de casos, cuando estos proyectos los llevan gobiernos locales, se entrampan básicamente por la capacidad de gestión, particularmente en zonas alejadas de Lima. Por eso es importante trabajar coordinadamente a fin de que podamos en un tiempo relativamente corto sacar este tipo de infraestructuras que ayudan a descongestionar la demanda de salud. Además de esto, quiero señalar que nosotros hemos construido el programa Más Salud, que es un programa que permite llevar especialistas a las diferentes regiones del país donde normalmente no hay especialistas. Es una problemática regional. En toda América Latina es el mismo fenómeno, la concentración de médicos especialistas en las capitales de cada país o en las grandes ciudades. Porque normalmente los especialistas van a zonas donde económicamente les es más rentable. Por lo tanto, las regiones del interior donde no hay un mercado grande, muchas veces hay déficit de especialistas. Lo que hacemos nosotros ahora es formar equipos del MINSA con especialistas que nos permitan recorrer cada región del país, quedarnos 15 días aproximadamente y descongestionar toda esa demanda de tratamientos especializados, intervenciones quirúrgicas, etc. De tal manera que evitamos que hayan pacientes que esperen 6 meses para una operación o que tengan que trasladarse a Lima con todas las dificultades del traslado y ahora vamos nosotros a intervenirlos. Eso también es importante resaltarlo. Lo otro también es resaltar la cifra muy importante de más de 8 mil millones de soles que se ha venido invirtiendo en lo que es política de salud. Algunos candidatos dicen que usted le está quitando banderas en esta campaña electoral. ¿Qué le diría? Yo estoy trabajando nada más, no tengo nada que responder a los candidatos, no estoy yo en campaña. Lo que estoy es en plena faena de trabajo porque creo que el Perú no merece que se detenga. Ni un minuto, ni un segundo. Creo que hoy día el Perú lidera el crecimiento económico en América del Sur, mientras que en otros países están en recesión económica, están con problemas de empleo, están con problemas de darle seguimiento o continuidad a los proyectos de inversión. En el Perú tenemos crecimiento económico, seguimos invirtiendo en los proyectos, dándoles continuidad. El presupuesto que hemos establecido y aprobado a través del Congreso para este año es un presupuesto expansivo. Entonces, nos ha costado mucho mantener, sobre todo en un entorno global de desaceleración económica, mantener en el Perú un entorno positivo como para poder detenernos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando hasta el último minuto y después del 28 de julio la siguiente administración deberá darle continuidad a todos estos proyectos de hospitales que estamos construyendo en cada región y en cada provincia del país. La intervención del Estado en la modernización de hospitales, la construcción de estos hospitales regionales de neoplásticas como el que estamos construyendo en Concepción. Entonces, de esta manera vamos descentralizando la salud, pero de calidad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hoy día hacer?